Vamos a otro tema, la vicepresidenta de la república Raquel Peña destacó los planes de mi vivienda y dominicana sobre los cuales se busca crear un nuevo modelo de desarrollo urbano en el país y los cuales buscan también combatir el déficit habitacional que dice la vicepresidenta es un gran reto para el gobierno. Gracias. Vamos a trazar líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento económico, social y sobre todo institucional de la región procurando la unión y el trabajo en conjunto.